¿Usted conoce a Juan Estela, no soy? Soy la ex de mi hermana. Hoy, a mi límite. ¿Le regalas cinco minutos? Matarla a Luisa no nos va a subir sobre ninguna vaina, ¿sí me entiende? Es que tuve la oportunidad de estudiar también en Chocodlovaquia. Eso aún existe. Lucas. Luisa tiene que cumplir con su parte del trato. Ella nos tiene que ayudar a secuestrar a esa hermana tan listo. ¡Milán! No me contestan. ¿Por qué le pasó algo? ¿Y qué le iba a pasar? La límite elegida. Hoy, muy bien dicho. Canal RCN. ¡Gracias!